y un montón de temas. ¿Te puedo hacer una pregunta, Santi? Sí, por favor. Porque ayer me paró una señora en la calle y me dijo por qué Andrea del labio y no veníamos. Ah, no me han venido más. ¿No vinieron más? No, 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 no. Hoy vinieron a vacunarse, están las dos. Ah, porque la señora... La van a perder el gratis. Divina me corrió y me dijo, ¿te puedo...? Y digo... Ah, esta quiere ser maltratada. No, 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 no lo pido yo, lo pido la señora. Mucha gente pregunta a mí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 pero volvieron. Se enteraron que venía Capulla a vacunar. Ah, quiere que la vacune a Capulla. Y nos mandan del Club de la Milanesa. Sí, sí. Milanesa. Por eso vinieron. Entonces vinieron con tupper, todos tupper. No, no viene. Y me dijeron, si sobran, nos llamamos Milanesa y además nos vacunamos. ¿Están ahí atrás? ¿Quién quiere llamar? Llamala, Pablito, Andrea y Adelaquera. Que venga, que venga. De mi micrófono. Porque no llegó nada todavía. Pueden salir de ahí. A ver. Venga, venga, venga. Pasen, por favor. Ahí está. ¡Qué mierda! Ahora nos llaman, estúpidos. ¿Cómo le va, chica? Buen día. Buen día. Hola, ¿cómo te va, André? ¿Está bien? Muy contenta. Un aplauso, chico. Gracias, muchas gracias. Bienvenida. Cuidado a las billeteras. Buenos días, Santiago. ¿Cómo estás? Estábamos negociando con el doctor Capulla para ponerle agua a la jeringa, así que llevarnos nosotros las vacunas para revenderlas. ¿Cómo revender? ¿Y van a vacunar ustedes? ¿Qué hacen así? Sí, vamos a vacunar nosotros. Por eso vinimos vestidas de enfermeras. Ah, ¿ustedes vienen a vacunar? Sí. Ah, pensé que se venían a vacunar. No se está pagando el doctor Capulla para que vacunen. Ah, ¿ustedes tienen algún tipo de reparación o algo? No, no, no se enseñó recién, un poquito antes. Ah, ¿qué trabaja en la enfermería? No, es medicina, directamente. Así que vamos a... Van a ir presas, es un delito eso que están haciendo. No, 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 porque delito, si tenemos el derecho de poder vacunar. Tenemos el derecho de poder hacer vivir. A mí no me pinchás. Igual tanto las han vacunado ustedes, ¿no? A vos. A vos si te pinchamos empiezas a rebotar tipo globo, así que... Con todo lo que te vacunaron en la vida, o sea... Bueno, así que vienen a vacunar ustedes. Sí. ¿Por qué van a empezar? Y vamos a empezar acá con, no sé, con Marcelita Tauro. No, yo no, yo no. No, señorita, vas a tener que... Hay que vacunarse, Tauro. Hay que vacunarse. Pero con estas dos no me dejo. No son profesionales. Te vacunaron tantos. Te vacunaron tantos. Porque ese cura necesita dos vacunas. Che. Eso es verdad, pero... Escucha, ¿y a Magite también la van a vacunar a costita? Bueno, todos nos queremos vacunar. A todos. Menos bebé que dice que no se quiere vacunar. No, yo lo dije que no. A vacuna contra la vaca loca. Vos sí tenés que vacunar. La vaca loca. Mejor no vacunar a este gordo cerdo con esa vacuna. Ey, nena, ¿cómo viniste? No sé qué hablan. Si no sabe lo que es un monedero viejo de capítulo. Pero ustedes sí. Pero ¿cómo andas, Anderita? ¿Bien? Muy bien. ¿Haciendo changas ahora de enfermera? Haciendo changuitas, disfrutándose un poquito de trabajo de enfermería, viendo si podemos hacer las remakes de las novelas, como siempre. A que están intentando hacer las nuevas telenovelas, sí. Así que, bueno, tenemos muchísimas ganas de... Concha Negra. Concha Negra es, bueno, es un estreno que tenemos que ya está... Pero la novela original fue Perla Negra. Y esta vamos a hacer... Esta es Concha Negra. Concha Negra va a ser un éxito total. Así que tenemos muchas ganas, ya nos están pagando, y después, en lugar de Celeste, siempre Celeste, es roto, culo roto, es la próxima. Pero van a empezar con Concha Negra. Y Concha Negra, ¿quién van a trabajar? ¿Ustedes? ¿Quién va a ser la protagonista? No sé, ¿va a estar vos y quién más? Concha Negra, la antihéroe, digamos, antihéroeína, sería Anamá Ferreira. ¿Vas a estar vos? Ya hablamos con ella. ¿Y Anamá? ¿Anamá que va a ser la cara de la Concha Negra, no? Ah, ¿eh? La contrafigura. La contrafigura, se dice, claro. Mil Stegman era en la primera. En la primera. Pero la negra era Mil Stegman. ¿Y después la otra, cómo se llama? Y bueno, la otra es roto, culo roto, que es... En vez de Celeste, siempre Celeste. Roto, culo roto. Bueno. ¿Y a quién llevan? Y es a vos. Podemos. Pero yo no lo tengo roto. ¡Eh! ¡Bárbara! Bueno, no conseguimos ninguno roto con estirado suficiente. ¡Ah! Así que, por favor. Escucha, para la Torre no es actriz, es periodista. Ay, pero me encanta. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Son unas ganas. ¿Sabes que si eres Bárbara, Tauro? De mala. ¿La villana? Ay, sí. Qué lindo. Es verdad. Sí. ¿Y protagonista sería Bebe? No, lo que pasa es que... No, Bebe lo quiere para el padre de ella. ¡Ah! Andrea, pues yo le digo que no da para padre de ella, Bebe. Nuestro director. Abuelo. Señor director. Bisabuelo, diría. Tú ya la herida, querida. ¿Cómo bisabuelo? No es bisabuelo. Ah, ¿no? Se ha hecho mierda. ¿Sabes lo que pasa? Vas a tener que caracterizarte mucho, porque no da la edad. Claro. No da la edad. Si no sabes. Tienen casi la misma edad ustedes. Claro. Para nada. Este es un viejo, está detonado. Crepito. No es como nosotras, viejo de Pecrito. Bueno. No se te paga nada. Bueno, en el otro día... Podemos llevar unas milanesas. Sí, traen. Sí, me abren el tupper, la diosa. Escucha. Nos trajimos dos. Anderita, escúchame. No, dos tuppers. Sí. En un rato llega la gente de Almacén de Milanesa. Ay, qué rico. Quédate. De Club, perdón. De Club de Milanesa. ¿Querés que te pongamos un tuit? Ahora, viste que en el Club de Milanesa tenés milanesas de todo tipo, clase y... Bueno, van a tener de todo tipo de milanesa. También queremos ir a... Quiero ser millonario. ¿Quién quiere ser millonario? Ay, qué bueno. Por la próxima vez que venga practicamos, ¿querés? No, no. Nosotras queremos ir ahora, hoy. ¿Pero no sos millonario? Podemos ir. Nosotras no queríamos trabajar ahora. Ustedes, por culpa de ustedes. ¿Qué preocupa de ustedes? El concurso es de dos millones. Entonces, estamos nosotras metidas en un tema donde no podemos tocar nuestro propio... Defraudación al Estado es la acusación. Margar las cuentas. Que se calle este gordo de gente. No es un tema. No es tenemos un tema. Así que tenemos un tema por culpa de las malas lenguas que tienen ustedes. De esa cosa de con tal de rellenar en esos programas de enchimiento. Eso por ser amiga del debido te pasa. Y a ese que tiene esta, Lio Pecoraro, lo tenemos... Arroba Lio Pecoraro, querida. Lio Pecoraro. Lavate la boca antes de hablar de Lio Pecoraro. Culpa de ese que ya lo vamos a agarrar. Lo vamos a agarrar trompada. Sí, le vamos a bajar todos esos dientes que tiene. Porque le envidias los ojos. Marcela, el frío mata a todos los bichos, así que abrigate bien por las dudas. No, y vos también, vos también. Por eso hay que vacunarse. Por eso hay que vacunarse y vamos a vacunarla. ¿Y cuándo vamos a empezar a vacunar? Y ahora, empecemos por el bicho canasto este. ¿Por quién? ¿Eh? Majo. Yo ya me vacuné, Chihuaca. Mirá que yo me voy a dejar tocar por vos. ¿Cuándo te vacuné? Chihuaca, mirá los pelos que tenés vos. ¿Tenés el carné de la vacunación? Tenés el certificado, a ver, mostrarnos. Ahorita no se va. No lo podés renovar el registro, ¿eh? Vos primero andás a mostrar el certificado de la justicia. A mí no me pidas nada. Ay, ¿de qué dices? Y encima ahora vamos a hacer una demanda por hablar mal de nosotras. Con el abogado tenés que hablar. Vamos a hacer. Porque nos están privando. Y hoy en el día con el tema de la milanesa y eso, nos enteramos que está haciendo la dieta de la milanesa Majo. Vuelta y vuelta hasta quedar negra. ¡No! Encantaron. Bueno, chicas, las veo en un rato. Yo ahora voy a vacunarme con ustedes. Yo me voy a vacunar. Yo confío en ustedes totalmente. Es que nosotras... Uy, no, vas a ser el único que nos da algún espacio. Listo, listo, listo. Prepáren los tuppers que ahora traen del Club de la Milanesa. Sí, y a algunos les vamos a llevar puesto también. Claro. Sí. A mayoría. Buen día. Buen día. Buen día.